La cultura se ha extendido muchísimo, principalmente hacia el sur es la parte nueva, con muchas parejas jóvenes que la mayoría fueron a vivir en esa zona vos sabés que todo lo que son las calles del centro vamos quedando la gente mayor la gente mayor, no quiere decir que seamos tan viejos tampoco pero viste, yo veo la cuadra río y luego reiterar la cuadra río, no quedan chicos prácticamente así como pasa en esta, pasa en todas lo que pasa es que somos los de las casas, nuestros padres así que en ese sentido tenemos ya que darle a los chicos poder ampliar toda esa zona agregando terrenos también porque cada vez el tema tierra se hace mucho más exiguo entonces bueno, en la medida que se puede hacer vamos a ir tirando para allá también las ciudades En realidad yo creo que si algo nos identificó desde un primer momento al grupo fue esto de que cada idea que teníamos la transformamos en proyectos que queríamos concretar no algo tan lejano, sino algo que pudiéramos hacer realidad realmente creo que cada uno de nosotros nos hemos abocado por ahí a trabajar en lo que estábamos más afín, ¿no? y bueno, me tocó esto del parque industrial nos hemos contactado con gente, en realidad comencé contactándome con alguien del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe y a través de esta persona me contactaron con justamente el Secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo que es la persona que está encargada del tema del desarrollo de los parques industriales en la Provincia de Santa Fe él está dentro de la órbita del Ministerio de la Producción y bueno, con esta idea que tenemos nosotros de que cada idea o cada proyecto queríamos concretarlo y queríamos que fuera una realidad justamente en una primera reunión que mantuvimos él se comprometió a hacer todo lo posible justamente por apoyar justamente el proyecto que nosotros tenemos La idea me parece que es desde el vamos trabajar para concretar cada idea y no esperar a la resolución de las elecciones del 22 de mayo, ¿no? No, nosotros ya desde el principio empezamos a trabajar por eso hemos ido avanzando hemos ido reuniéndonos con gente que nos pudiera ir forjando los caminos, ¿no? y es lo que nos ha pasado con esta persona cuando yo tuve la primera entrevista y le comenté el tema del parque industrial en Totoras él consideraba lo mismo que nosotros que era más que una inquietud es una necesidad que estamos todos de acuerdo en que es una necesidad y bueno, se mostró tan inquieto como nosotros y bueno, lo vamos a traer en realidad a Totoras va a estar acá con nosotros mañana mañana jueves a las 19 horas queremos invitar a todos los empresarios a todos los industriales locales porque es muy importante quizás a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando tenemos que hacer algún tipo de trámite más allá de esto del parque industrial, ¿no? muchas veces nos ha pasado que la realización de algún trámite nos implica una burocracia que no sabemos por ahí por dónde empezar desde la municipalidad nosotros a lo que apuntaríamos es sobre todo a facilitar a facilitar la gestión a la gente, ¿no? y en este tema del parque industrial sobre todo hay muchas cosas que no se saben y es todo el tema de los beneficios fiscales y cuando hablamos de beneficios fiscales específicamente de los beneficios impositivos muy importantes sabemos que justamente la presión fiscal la presión tributaria que tenemos que estamos padeciendo todos es bastante grave, ¿no? y el hecho de establecer un área industrial eso haría que muchas empresas pudieran acogerse a los beneficios de las exenciones impositivas sí, vos sabés que el ser parte del campo soy un productor agropecuario por excelencia en mi tarea y vos sabés que el otro día la gente de Messi me llamó también porque uno como una persona que es afectada por una cuenca que se quiere armar ya se está armando en el norte del pueblo que es la de la ciudad, ¿viste? que es la cuenca del brillante que sería la parte nuestra, ¿viste? y acá sería la cuenca de la escuela de la saga y cerca, todo que es muy importante para el desagüe de todo lo que es la zona la zona suroeste de Totora, ¿viste? y Messi tiene sus problemas y quiere también ver si se puede se puede llegar hasta ahí con la canalización, ¿viste? bueno, también estuvimos hablando de la ruta 28S también que es muy interesante me necesita a 20 y pico kilómetros 25 kilómetros de Totora o algo más, ¿viste? es una distancia muy considerable para los días de lluvia para poder llegar con la principalmente la producción lechera hay una zona que hay muchos tambos también se destruyen los caminos bueno, se podría, si es que no yo pienso que el tema de la 28S lo vamos a tratar de llevar al máximo, tratar de agotar toda la instancia para poderla conseguir y si no, bueno, habrá que pensar ya en los rimpiados también viste, la gente del campo también tiene derechos a que Totoras le dé un mejor pasar el estar a la vida de los que están viviendo en el campo es muy difícil yo lo viví en el campo y es muy difícil cuando vos no tenés las comodidades cercanas a tu domicilio los días que vos tenés un chico enfermo o algo él te entra la desesperación no todo el mundo puede tener una camioneta 4x4 entonces se hace muy difícil realmente y cuando son los temporales largos complica muchísimo por más que la municipalidad mantenga los caminos cuando la lluvia es intensa se perjudica en forma inevitable en agua inevitable cada cual está compenetrado con lo que realmente quiere desarrollar o quiso desarrollar desde un principio y es por eso que yo tengo siempre acompañado con algunos de ellos porque realmente me gusta que la gente sepa cuál va a ser la gente que va a colaborar conmigo y lo están haciendo ya lo están haciendo ahora así que fíjate después si llegamos a tener la suerte que la gente nos elija bueno con más razón todavía el otro es un proyecto que está ya coordinado de hace creo que arrancamos ya por el mes de febrero enero no me acuerdo y lo fuimos armando y veo que muchos han hecho esto también en nuestro proyecto fuimos los primeros que lo lanzamos parecía que era una cosa demasiado ambiciosa pero por suerte pegó bien también viste y creo que doctora se merece estas cosas y muchas más también viste lo mío lo mío es gestión es gestión viste ya lo dije a ellos por eso en cada área en la municipalidad quiero tener un encargado en el cual pueda confiar porque yo me va a tocar viajar bastante lo vamos a hacer a Santa Fe y lo vamos a hacer a Buenos Aires tenemos que quedarnos en Buenos Aires algunos días también nos vamos a quedar en Buenos Aires porque en un día que vos vayas pilas de veces no llegás a realizar todas las gestiones yo ya lo hice acompañando de su momento Marcolín también así que entonces por eso la gestión va a ser una tarea permanente quiero que nos comenten porque Luis Eperalta en una de las entrevistas que estuvimos aquí en el noticiero dio referencia sobre los habitantes de lo que se le llama la zona de la rural de nuestra ciudad que parece algo ya en este 2011 que no tengan agua potable realmente preocupante lo que pasa viste que lamentablemente esa gente está sufriendo muchas postergaciones te comento más hubo que haber gestionado pues lo conozco el tema también en el Enosa que es la encargada de aguas en la nación hubo que hacer gestiones yo sé que se llevaron a cabo pero no se llevaron a cabo pero no tuvieron respuesta ahí había que haber insistido un poco más para poder conseguir hay planes que otras localidades vecidas no han conseguido en el caso San Genaro por ejemplo y entonces eso pudo porque llevar una conexión de agua hasta allá también para la cooperativa de agua potable es un costo que es muy altísimo y hoy se hace muy difícil por eso el Enosa aporta con fondos para que se hagan todas estas ampliaciones de la red de agua potable ese tema si por supuesto hay que tratarlo hay que tratar de seleccionarlo de una forma u otra pero con que lo hacemos gestionando no hay otra forma bueno yo ya estuve en la fusión pública en su oportunidad de ocupar el cargo de intendente por un mes o más tiempo en dos veces creo que lo dice sé lo que es el manejo de la municipalidad por eso le pido a la población este grupo sabe lo que tiene que hacer lo va a llevar adelante que tengas confianza en nosotros que sabemos lo que vamos a hacer que estamos seguros y que lo vamos a hacer bien para la ciudad de Totora que se queden tranquilos que no le tengan miedo a un cambio nada por el estilo porque tenemos los pies sobre la tierra para llevar adelante esta fusión que nos va a encomendar el pueblo que nos va a hacer aquí ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!